Mejor acuérdese de su amor, de mi papá. Ay, es que Laurita, yo sé que usted tiene razón, ¿por qué? Es que yo quiero conocer a mi papá. Ay, Laurita, pero ¿cómo puedo mezclar yo dos hombres en mi camino? Si yo tengo que amar solo a Rene. Deje a Rene por un camino y va ese por el otro. Se comió esta trapaleta y no me dio, ¿verdad, Laurita? Yo quiero mucho a Rene y no puedo olvidarlo, Laurita. Ay, y quedé bien llenita de esas. Me comí cinco paletas. Sí, así se ve, porque varias, la tejoro. Y me comí cinco topoillos. Pero, ¿y mi Rene? ¿Quién me lo va a devolver? No, pero con María. No, ¿por qué le digo María a mamá? Solo María y quizá usted ya no quiere tampoco. Yo ya le dije, mejor busque a mi papá, hay que buscar a mi papá y olvídese de él. Señor, desde antes. Porque yo no quiero que esté ahí sufriendo. Yo te 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 quiero que esté ahí sufriendo. Ay, Laurita, necesito apoyo. ¿Apollo? Un hombre donde chillar. Un hombre. ¡Hombro! Un hombre, ¿a mí qué te digo? Es que no hay hombre. Ah, o un pollo. ¿Y qué dijo? Ni pollo o gallina hay aquí, Laurita. Laura, vaya a buscarme a Renia, Laurita. No, yo ya le dije a... Yo me lo por mar y tierra y por tierra y mar, por favor. Ay, pero en el mar solo hay monstruos, mis neos. No, ahí solo hay chacalines, pero se trae uno para cocerlo. Pero vaya a buscármelo. Vaya a buscármelo. Sí, hombre. No, sabes, mejor. Yo ya le dije, yo es lo único que puedo ir a buscar a mi papá. Pero usted me debe decir. Yo le voy a ayudar. Debe andar conmigo. Yo le voy a ayudar a Laurita. Al que me duele, pero... Pero me va a ayudar y va a olvidar a René. Sí, porque como todos modos, él no ya me ha olvidado a mí. Sí, verdad. Uy, sí, me han dado a buscar a mi mamá. Ahorita estar en una maquita con su vestuosa, tomándose una taza de café. No, con la esposa, no el solito, pensándose. Amackeándose en la maqueta. No le va a faltar nada, pero también tiene que consentirme usted también a mí. Sí, pues, no, pues, si usted me diera trabajito, que yo le diera a su camiseta. Es que no es necesario que yo le dé trabajo. Sí va a tener sus quehaceras allí, verdad, pero yo no quiero que usted me vea como un patrón y yo verla como una empleada. ¿Y entonces qué es lo que usted quiere? Ah, yo lo que quiero, no sé, un poquito más intimidad con usted. Ay, señor, yo eso me da vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? Porque yo ya tengo harto tiempo de no estar con el ser de un hombre. No, por eso, eso es lo que más me llama la atención a mí. Tengo tiempo de saber que ni siquiera quiere darle un beso a un hombre. ¿Y no le ha dado como curiosidad? No, señor. ¿Y por qué? No, señor, ¿cómo creaste que yo voy a besarlo? ¿Pero no tiene 22 años? No, yo tengo mucho más, señor. No, muchos más años de no haber besado a alguien. Ay, no, señor, ay, que se me pone nerviosa. No, hombre, venga. Yo pensé que me preguntaba cuántos años tenía yo. Un besito chiquitito nomás. Ay, no, señor. Bueno, lo vamos a hacer como cuando está una niña de 15 que nunca ha besado a nadie. Ay, señor. Cierra sus ojos. No, señor. Imagínese como que va viajando en algo, pero algo bonito. Ay. ¿Vos lo medias ahora la trompita así? Sí, yo solo emburro, he andado. ¿Solo emburro? Sí, burro, es muy burrito, me llevaba otra agua y regresaba. No, pues... No, nunca me he subido ni siquiera yo, solo mire a esa gente que anda a retirar los carros nuevos. Vale, imagínese el burro, pues imagínese el burro, pero cierre los ojos. Ahí está el burro. No, mejor, no. Ay, señor. No sé, así me decían antes, pero hoy ya me quitaron el jabón. Ay, pues, ¿qué está? Porque ayer igual le decían el burro. Ah, tal vez, puede hacerlo. Sí, igual la gente. Ajá, mire que le están cayendo los migajos. Ay, qué palito, mire, bota, mi hijita. No sé, pues, si usted me dice, pues, que ahorita para ella puede ser mi esposa y la puedo cuidar. Sí, señor, pero por lo que yo sé, las esposas se casan con los esposos. Por eso sí, ahorita nos vamos a casar de mentirita y después, este... Ya cerramos esto como un beso y luego después, este... Ahí, así, ¿qué? No sé, vamos a la luna de miel. Tanto tiempo está en mi esposa para que usted me diga todas esas cosas. Por eso, y eso es lo que me gusta, que usted se ha estado cuidando, pues, yo no creo que, que, este, me voy con cualquiera. Pero, como iba, le dije a usted que ya está casado, señor. No, hombre, eso es lo que a mí no me quiere, pues. Yo no quiero que me vayas a agarrar mi trincita por ahí. Claro que no se hagan, me la puedo agarrar. Ay, imagínese. Le he hecho una vuelta aquí de ahí. Ay, señor. ¿Qué haces? Aquí está, ¿no? Ay, sin vergüenza. Sin vergüenza, ¿por qué? Pues usted ya... Ay, ay, ay. Ay, ¿por qué? No sé, señor, que vea. No se preocupe, usted ya. Ay, sí, a mí una vez quiso acariciar, pero otra sí. Es que no la estoy acariciando. No, no. Lo que pasa es que usted, a usted ahorita está en especial, especialmente cuidado, así que... Ah, pero es que sí se puso, ¿verdad? Este sí, pero yo soy muy manupesada. ¿En qué tal le cometo una palma? Sin vergüenza, diciendo... No, no te preocupes, hombre. Diciéndole otra cosa. Ay, mire, es que ya no estaba la señora con usted. Es que... Es que... Pero sí, porque no te molestes. Lo que te dije está en plana todavía. Es que no es que estaba solo. Lo que está... Lo que le estaba diciendo. Ay, es que... No, no, estaba sola. Es que le dije que no la tenía aquí, pero sí la tenía por allá. Le dije en un hospital internado. Ay, señor, no me dijo eso. No sea mentiroso. Sí. ¿Y usted de qué se...? Que se casa conmigo, mire, aunque ya no estaba con usted. Sí. ¿De qué se preocupa, pues? ¿De qué se preocupa usted? Si usted no le falta nada. Usted... Allá puede estar tranquilita, mire. Ya no tiene por qué preocuparse porque me hagan el café, no, que ella me lo puede hacer. No está sinvergüenza eso, señor. ¿Por qué sinvergüenza? Si usted tiene una cara de... Mira, las dos con trencitas, señor. Ay, ya está... ¿Y dónde está? ¿Qué chiquita, señor? Ah, solo porque ella la tiene más... Ah, como ella dice que tiene el tiempo de que dejó la pareja, por eso la tiene bien chiquitilla. Ay, señor. Es que lo que se le experimenta. ¿Qué pasa por usted, Diana? Si usted sabe que la quiero también a usted. Ah, sí, me quiere ver lejos de usted. No, ni tanto. Por rato nomás porque por rato no tiene necesidades también que tienen que estar cerquitillas de uno, ¿verdad? Ay, señor. Espérate, su señora. Ella la puede llevar de enfriada si quiere a la casa, pues no hay problema. No, como queda de dentro, pero usted hace miedo que se quiere casar conmigo. Pues sí, pero más adelantito. Ay, señor. Todavía tiene cara de... Es que usted de qué se preocupa, de qué se molesta. Sí, estoy preocupado porque... Pues la verdad, no he tenido ninguna información, pues, de todas estas cosas que están pasando, sí. Ya, me siento súper incómodo. A ver, me perdieron a lo mejor o se fueron huyendo por otro lugar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Miren. Justamente lo andábamos buscando para decirle que me costó llegar a ese lugar. Miren. Miren. Sí, pues le costó un poco. A mí que me dio, me dio, me costó buscar hueá a ese, miren. Pues sí. Ah, le tocó, pues sí, como se fue a buscar hueá. A mí me costó. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Cuando yo allá llego y me dice, le digo, me costó la señora. ¿No vende esta piedra? Esta es suya, hueá. No, ahorita no estamos hablando de piedras. Ahí no puedo más importarte. Te estoy hablando. Va, Danielito, querías más. Hola, vete. Pues sí, pues sí. Le pregunto a una señora. Venía a la playa. Este, miren, adelante vive, este, la... ¿Dónde está la casa? Por favor, ¿dónde está la casa? No, no, 32. Allí me dijo, ya va a llegar venirme. Ah, sí. Si uno se queda... Si uno se queda así, ya va a llegar venirme. Es como la niña Lipa no va. Le pica la cabeza. La niña Lipa. Sí. Y así le dicen ahora. Es como el bolso de esa tiene la bolsa. Sí, está. Vende. Este, este Zacate no vende. Como son suyas las tierras. No, ahorita no estamos hablando de Zacate. Vamos a hablar de Zacate. Vamos a hablar de otras cosas. Un par de leyes ya no vende. Como son suyas las tierras. Pues sí, bueno muchachos. ¿Qué pasó? Bueno, miren. Yo me gustaría pues que ustedes me expliquen qué información me traen. Porque yo para eso, para eso, acuérdense pues... Y no venden un terreno aquí. Para eso le estoy pasando y ustedes piden un aliento. Pues sí. Pero lo que los pagó aquel día era un adelantito prácticamente para mis jugos. Sí. Y si es que no los alcanzó. ¿No les alcanzó? No. Y entonces, pues nosotros hablamos de negocios. Lo que no hablamos, cuántas nuestras tarifas le íbamos a poner. Porque nosotros ya traemos resueltos. Nosotros ya traemos resueltos. Nosotros ya traemos resueltos. Entonces pues, haganme los avis. Es un ruido de como que pilas. Es un ruido. Ya se logra por andar hablando de charachis. ¿Para? ¿No nos venden una camioneta de piedras? ¿De qué? ¿Piedras? ¿Para qué? Para que piedras pues. Es como terreno suyo. Usted puede llegar. Piedras. Piedras. No, para dejar el número de las niñas Toya. No hombre. Ollipo. Las niñas Toya. Las niñas Lipas. Ollipo, don Carlos. Así lo voy a tratar ya con más confianza. Sí. Ollipo, don Carlos. Don Carlos. Soy de Carlitos. Ollipo, don Carlos. Ollipo, don Carlos. Sí. Está molestando hombre. A la púchica. Vaya respeto. Respeten hombre. Ahí el hecho de que. Es la niña Lipa. Pues sí. Muchachos. Pues sí hombre. Este. Ya le traemos el trabajo resuelto. Así es que ahora. Nuestro negocio es por lo mejor. Hay un hueso aquí, mira. ¿Un hueso de qué? El de pollo. Por lo menos. No, de sapo era. Sí hombre. Cállese. Él me quiere contar algo importante. Usted lo merece. No, no. No, no. No nos venden una camioneta. Calme hombre. Es que estamos platicando como. Carlos. No cree que me regale este cuerpo. ¿Cómo usted te ha dado? Entonces. ¿Qué es mejor hombre? Todo lo que yo tanto hay. Quiere que le regale. Bueno. De verdad que tiene que preocuparse. Porque creo que aquí. Aquí viene todo lo que le pedí. Sí. Todo distinto completo. Todo. No me creas bien. No. Yo no lo voy a creer. Lo que pasa es que no es porque. No lo voy a creer. No lo voy a creer. Los papeles. De escritura. Carta a poner. Todo distinto. Estoy diciendo que todo. Para que vea que hacemos buena combinación. Usted, ella y yo. Ay señor. Usted va a ser la nueva encargada de esto. No, claro que no. Eso no es lo que yo no. Yo le dije por qué señor. No, pero le dije esto. Le dije aquí. Venga como me enseña yo mismo. Pues sí. Así que mejor pasémosla bien. Felices los tres. Porque aquí nada. 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 Nada más. Y el niño que está esperando. Sí. El niño que está esperando también. Pero. Son tres ya. Más después pues vamos a tener tiempo para él. Ahorita no. Ay. ¿Por qué no hay ahora? Es que sí hay. Yo los estoy tiempo. Pero igual. Eso es lo que yo no entiendo. No entiendo por qué no podemos divertirnos los tres o los cuatro. Sí señor. Divirtirnos. Dije padre. ¿Qué querías hacer? Dinero aquí hay. Dinero no creo que falte. Ay que re bonito. A mi hija. Me interesa que haya dinero. Porque si no hay dinero. ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué uno se va a los lujitos? Como de ver. Así. Así. Ay señor. Si no haga eso. Usted sin cosa. ¿Por qué me dice sinvergonza usted? Pues. Todavía me pregunta por qué. Porque si a usted. Nada le ha faltado desde la edad que está conmigo. Entonces pues. Ahí andábamos. No. Pues si viste. No me faltaba nada cuando éramos pobres. Jorge tiene dinero. No le faltaba nada cuando éramos pobres. Si le faltaba el dinero. Así es de los que el dinero nos enluquece. Claro que no. Porque cuando éramos pobres. Esta jiquera teníamos. Para mi el dinero pues no es mucho. Mucho va. Porque yo tengo bastante. Y yo me siento como que no tengo. Pero. Imagínate. Porque tiene dinero ahí en diseño. No hombre. Siempre trata su señora. Es que ella. Ella es la que se pone a discutir conmigo. Sin haber motivos. Ella me está diciendo. Que yo tengo que obedecer su poste. Si tiene que obedecerme. Porque usted. Allá la dejé en el hospital. Allá tiene que estar. Tranquilita. Sin estarse a joder. Así como si estaba pagando el hospital. Si lo estaba pagando. Y usted le tiene bastante dinero. No. Si usted quiere hasta lo puedo comprar. Y de un solo que sea suyo. Porque no pagó dos días. Y con ti más no va a comprar. No. Por eso. Pero no. Aquí tengo mi dinerito pues. Que dice usted. Y se queda llave. Y allá se queda. Este. No sé. Puede ser la dueña de allí. Y si quiere me da cuenta de lo que hace. Y no. No pues. Que vas a trabajar. No. Pero para que lo administre. No. Pero para que lo administre. Y usted también. Si quiere yo le puedo. No sé. Comprar algo. Como una su falda bien coquetilla. Ay si. Que vergüenza lo que usted dice. Si. En serio. Y usted se me viste de enfermera bien decente. Yo no ando usando falsas faldas. Yo solo he visto cosas. Pues si. Pero por ahorita. Pero pere ya cuando empiece una vida conmigo. Pues si. Que dice entonces. Negociamos. Una vida con usted. Es que de trabajando conmigo. Pues si. Y además yo solo no puedo estar. No. No me tiene a mi pues. Pues si. Pero usted no va a estar aquí conmigo. Usted va a estar en el hospital. No. Por eso que me quiere mandar para allá. No. Yo la voy a mandar allá por el bien del niño. Por eso. Por el bien suyo. No. También. Pero ahí tiene que irse acostumbrando. Usted. Tiene que irse acostumbrando. Que yo no me la puedo creer. Que tenga tanto dinero. Ah si. No ve que ahí está su señora. Eso es lo que hace. Pues si. Pero es que a ella también. No le falta nada a usted. No. Pues si. Ve que no le falta nada. Ayer le dije yo que fuera a comprar. Que mi madre me salió. Me ha ido a comprar. Me he ido a comprar. Me he ido a comprar. Se ve mmmm. Me he ido a comprar. Me he ido a comprar. pero a mi no me andan confundiendo con cara de mico compadre me voy a buscar una muchacha decente pero al menos compadre como no haya sido un abc compadre esto si compadre venga compadre le dije tanto ay compadre usted que se que le lama mico lo pigo a la chamaca compadre y mira no no la pena